A mi me dicen el flacón, mi nombre poco lo saben Yo soy la sombra del viejo, aunque mucho no les cuadre Me gusta chambear tranquilo, y viendo mi mano a mis amistades Números, claves y letras, las que forman el corrido Saludos a mis hermanos, los que están en el presidio La familia de los primeros, y tengan presente que cuentan conmigo No me gusta la violencia, ni tampoco los problemas Me gusta mi estén tranquilos, mejor cambiemos el tema El león siempre respetado, más por el colmillo que por su melena También me gusta la fiesta, eso si todo calmado Cuando el agua está revuelta, tienes que andar con cuidado No quiero publicidad, y para el trabajo estoy muy reservado Un abrazo pa' mi padre, hombre de gran experiencia Aquí estamos bien pendientes, sabes que conmigo cuentas Ahí dejo el abecedario, para mi apellido, escojan la letra Y conmigo cuentas Altyaz, laذura Thirdente Y conmigo cuentas En la fe hasta la mañana